Mira nomás, mi toteros, buenas tardes, feliz lunes, feliz inicio de semana, feliz día de los enamorados, feliz día de la amistad, y la Katia Félix ya viene con todo. No, mi totero, mira, yo ya recibí mi primer regalo, mi totero, mira nomás. No es para ti, Katia Félix. Bueno, pues, pero parece para mí. Pero no es... Buenas tardes, mi toteros, tengo regalito, mi totero. Bueno, sí recibiste tu primer regalo, mira, no te hagas loca. Sí, ya, el Eric Castillo me trajo pancito para el café, vámonos. ¿Quién te pegó, María? Yo me caí. Buenas tardes, mi toteros, ahora sí, a echar mi totero. ¿A dónde vamos, Castillo? Cuéntamelo todo. Vamos para acá, para rumbos del centro, no, ¿qué viene siendo ahí? Ahí donde está la zona hotelera de Hermosillo, hay un muy buen mitote, Katia, con respecto a las Afores. Ya ves cómo está esta situación de las Afores, que si me van a dar, que si no me van a dar dinero, que si voy a tener pensión, no voy a tener pensión. ¿Qué va a pasar con nosotros los chamacones? Que nos vamos a pensionar algún día, algún día nos iremos a pensionar y algún día iremos a tener dinero. No te creo, mi totero, no te toca. Algún día nos irá a tocar, dinerito, cada vez está peor esta situación, Katia Félix. Ve cómo traen a los pensionados y jubilados del ayuntamiento 30 días y todavía no les da la cara el alcalde. 30 días. Eso sí es triste, eso sí es muy triste, mi totero, es que no les da la cara el presidente municipal. Y pues, ¿cuántos días de protesta? 30. ¿Cuántos años trabajando? Más de 20 algunos. Personas de la tercera edad. Ay, mi toteros, eso sí es lamentable. Es muy triste que no se les pele. Y bueno, Castillo, ya que andas enamorado aquí, ¿qué pasó? ¿Cómo te ha ido el día de hoy? Excelentemente bien, Katia. Hoy, 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 hoy se entrega las jerseys, mi toteras, además de que va a disfrutar la Bianca Castillo, la cena allá en el Chiltepinos del Quiroga. Ay, 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 Bianca Castillo, nos tienes que convidar a lo que vas a comer, no te hagas loca, eh. No te hagas loca. Deja tú de lo que irán a beber, que irán a beber en los ganadores. No le gusta a la Bianca tomar, fíjate. No le gusta tomar, ni una se toma. ¿A poco? Esa temia, nada, no toma la muchacha. ¿Y el galán? ¿El galón? Pues, quién sabe, el marido, ¿no? Pero la Bianca... Ah, va con el marido, la Bianca. Pues digo, yo voy a tener marido. ¿O no tendrá marido? ¿Por qué eres así, pues? ¿Por qué a todo el mundo le estás diciendo que tengan marido? Mi toteras, ¿cómo les va hoy? ¿Qué les regalaron? ¿Qué tal está su tarde, mi totera? Buenas tardes, Jorge González. Muy buenas tardes. Luis Flores, Panchito García, Jesús Miguel Alberto Noriega. No, aquí todo el mundo está en el mitote. Saludos, mi toteros. ¿Qué les regalaron? ¿Cómo les va? Díganme, ¿a dónde nos vamos a rimar a repartir paletas? Ahora traemos paletitas de corazones, mi toteros. Para esos corazones que no van a recibir nada de regalo este 14 de febrero. Digo, para el Eri Castillo aquí, patas pochis. Ajá. Patas pochis. Oye, y yo sí que te traje pan y ve... O sea, yo con cariño, así, amistad, ¿no? Y pues vamos, para esos corazones que no van a recibir nada. Para esos amargados del 14 de febrero. Tengo muchos amigos, gracias a Dios. Que fíjate que el Moisés... ¿El Moisés? El Moisés... ¿Te tiró con un 6? Zúñiga, Adán Zúñiga, nos mandó una frase. Ahorita se las voy a leer. Ahorita se las voy a leer, mi toteros. Una frase muy matadora. Es más, ahí la tengo en mi estado, Katia, verás. Lela, Lela, Lela. ¿En tu estado de WhatsApp? Sí, en el estado de WhatsApp y Lela. Lela, verás, ahí Lela. La verdad, Moisés... ¿Pero en cuál de todos los teléfonos que has ido? En el mí, en el que me dio el mitotero, pues. En el que me dio el mitotero. En ese, ¿verdad? Lela, 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 ahí está. Ingazo, ingazo, mitotero. Es que te pones muy pesado tú. La verdad es que... Muy intenso, mitotero, muy intenso. Moisés, Adán Zúñiga, dije yo, ¿cuánta razón tiene esta frase? No es de él, es de Voltier. Febrero 14, es de Voltier. Solo entre gente de bien puede existir la amistad. Ya que la gente perversa solo tiene cómplices. La gente interesada tiene socios. La gente política tiene partidarios. La gente de la realeza tiene cortesanos. Únicamente la gente buena tiene amigos. Gracias por el honor de ser mi amigo. Feliz día de la amistad, mitoteros. Muy feliz día de la amistad. Este 14 de febrero de 2022. Espero que la estén pasando a todo dar, mitoteros. A todo dar. Moisés, Adán Zúñiga, nos hizo llegar esa frase. Y la verdad es una frase matadora. Es una frase que hiciste tú. Una frase matadora. Órale. Gracias, Moisés. Gracias por su amistad. Gracias por confiar en el mitotero. Gracias. Oye, no alcanzo a ver el comentario del señor Miguel Alberto Noriega. ¿Qué dijiste, Jesús? Vuelvo a comentar, por favor. ¿Quién es ese? Aquí, aquí un mitotero, mitotero. ¿Qué anda? ¿Quién es ese mitotero? Ajá, un mitoterco. Saludos, Eric Castillo y Cate Félix. Saludos. Torito. Traemos paletas. Sí traemos regalo, mitoteros. Voy a prender el aire, Cate. Yo me estoy pasando. Pues ya, ya es hora, ya. Ya andamos el jugo. Mucho ruido, pero no le hace. No nos deja ver sus estados, ni por ser VIP chale, dice el Ale Siqueiros. Karina Miranda, Daniel, saludos. Que tengas un lindo día del amor y la amistad. Carolina, feliz día. Gabriel Méndez, que también está viendo el video. Seguramente sumamente enamorados. Me van a traer mi regalo, dice el Ale Tavares. ¿Quién sabe por dónde andes, Ale Tavares? Pero por acá, ¿por dónde andamos? Olgómez Farías y Bulevar Quino. Por acá sí va a haber uno que otro regalito, mitoteros. Moisés Adán Zúñiga, dice Eric. Encontrar a un amigo como tú. Ha encontrado un tesoro. Moisés Adán Zúñiga. Chavito, recuérdame. El payaso Chavito. Es el payaso Chavito. Gracias, Moisés. La verdad, todo, todo, todo mi amistad. Para todos ustedes, mitoteros, a los que nos siguen. La verdad, gracias por haberme aceptado acá en el mitotero. Y pues vamos a seguir con el mitote. ¿Quién somos nosotros para dejar de hacerlo? Dice el Jesús Miguel Alberto Noriega. A ver, yo no alcanzo a leer todo el comentario, mitoteros. Escríbanme letra por letra porque no le alcanzo a leer. A lo mejor me está cabuleando. Y me pone que ahí me tiene mi regalo. Obviamente, ojalá no vaya a ser una pedadez, mitotero. ¿Qué crees tú que es el regalo? ¿Aquí tú no alcanzas a leer el comentario? Ya no contestó la Katia. Dice, buenas tardes. ¿Cómo no? Aquí estoy. Yo quiero paleta. No me compro el panda del mitotero para las coches. Y ya entró. Ya picó. La primera llamada, mitotero. Vamos a ver quién nos habla este día del amor y la amistad. ¿Hay más amistad que amor o hay más amor que amistad, mitoteros? ¿Quién es? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Oye, es que le llamé ahorita al mitotero. Ajá, venimos en camino. Estamos aquí por el quino. Ah, sí. Aquí llegamos. Va a ver el jipsito, mitotero. Ah, ok. No, pues aquí les digo lo que pasa es que salieron, se dieron cuenta a esta gente que le iban a llamar a ustedes y salieron y que iban a meter un escrito urgente para que quede arreglado lo más rápido posible. Vámonos, pero aquí cuéntanos. A ver, ya vamos a llegar. ¿Nos ves el quinto, mitotero? Aquí nos cuentas bien cómo está el mitote porque hay mucha gente como tú que necesita tener certeza de su afore y es importante que les digas cómo es tu experiencia para que se pongan abusados ellos también. Ah, ok. No, está bueno. Sale y vale. Y espéranos. Aquí venimos en el quino. Sale y vale. Bueno, mitoteros, es el mitote de esta tarde. ¿Qué pasó? No, dice el Jesús Miguel Alberto que me regala su corazón. No me andes regalando cosas chatarras, en el reciclaje no. Ya, mucho reciclaje en esta vida. Ya recicló a los reporteros que no recicló. No, no hagas eso. Jesús Miguel es carrilla. Te voy a hacer carrilla en mi tontera. Y dice el Ale Tamares, válgame la chin. Épale. O sea, en vez de decir. Ale. Otra cosa, Katia, yo quiero que me regales porque a mí no me regalaron nada. Mari Munguía, ¿por qué rumbo andan, Mari? A todos ustedes que no recibieron nada y que esta tarde me los atraviese, me los tope yo por aquí por la calle. Se van a llevar su paletita de corazón, mitoteros. Una paletita de corazón, miren. De todo corazón. Y todavía dice te amo, para que se emocionen. Hay donde los tope, mitoteros. Díganme para dónde van, para alcanzarlos, dice el Hernández Rubén, enfrente del Hotel Gándara, ¿no? Mira, sí. Ya, ya metí el gol. Sí, sí, sí. Buenas tardes, Erick y Katia. Saludos y bendiciones, mitoteros. La Lili Saavedra. Lili. Saludos, Lili. Buenas tardes. Ya, Erick, sorry, dice el Ale Tamares. Que anda echando unas palabrotas que yo creo que no le han dado regalo de San Valentín. Yo quiero un regalo. Ahí está su paletita. Está grosero. La paleta que le vas a regalar, Katia. Yo que ustedes vente con chambrosas que son. La pausa al azar. Ya te extrañábamos, niña. Dice, yo quiero un regalo a ver si se me hace. Jesús Miguel Noriega. A ver, escribe bien, Jesús, porque no alcanzo a ver tu comentario. Escríbeme bien. No alcanzo. Díganmelo tú, pues, mi donero. Muy buenas tardes. Vengo manejando. Feliz Día del Amor y la Amistad. Que la pasen muy bien, dice el Avero Romo. Igualmente. Que estoy en mi casa. Elador Coro, pues, Mateo, dice la maribundía. María, aquí a la vuelta, mija. Yo quiero, dice la Genoveva, Coincórdoba. Jesús Miguel. A ver, ¿por qué yo no veo los comentarios del Jesús Miguel? Lo bloqueaste, por cero. No, no, no. No lo bloqueé. Me regaló su corazón. ¿Cómo va a ser grosería esto? Y aquí ya tengo su corazón. Está poseído. Genoveva, caritas felices. La Lili Saavedra no me regaló paletita, dice Luis Alberto Ahumada. Ahumada. Yo quiero una paleta. Me dicen por acá. Quiero que ya me pase. El Torito. A ver, espérate. ¿Cómo te pasaste? A ver, ¿quién es? ¿Quién me habla por ahí? ¿Quién es? Ya me vi, oigan. No, oigan, no hay un carazo que es bueno. Hay un carácter entre López del Castillo y Luis Alberto. ¿Qué está pasando por el carácter entre López del Castillo? No, no va a despedir un madrazo de frente de dos carros ahí. ¿A poco? ¿Usted chocó? No, yo no recuerdo el logro de la lengua esta vez sin saberlo. Déjame checar el dato para lanzar. Mándalos un videíto mientras llegamos, mi Totero. Ándale, es el vecindazo. Ándale. Ahí te encaramos el videíto, pues, por favor. Muchas gracias, mi Totero. Gracias, mi Totero, por hacernos llegar sus reportes en todo momento. Y por estar interactuando con nosotros aquí a través de la plataforma del mitotero. A ver, ¿qué me dijo el Jesús Miguel Noriega? Léeme el comentario. Es día de la muela, me está, dice que le eche, ¿a quién le voy a echar? Hombre. ¿Por qué dices que te regalo chatarra, dice el Jesús Miguel? Pues estoy haciendo carrilla, Jesús Miguel. Dije que no al reciclaje. Anda muy sensible, pues. Anda muy sensible. Andamos en depresión tropical. Es normal, mis Toteros, el 14 de febrero es normal. Torito quiere paleta. Chatarra. No me vieron ni el de los pobres, dice la Lili. ¿Cómo que no te vieron? ¿Pero cómo, Lili? Ya te vi, pero no te paras, dice el Román. ¿Cómo? No te veo, Román. A ver, dime para tirarte con una paleta. Sugei Gómez. Buenas tardes. Feliz día del hambre y la amistad. Feliz día. Un saludo a mi esposo, Arnaldo Guillermo Rivas Duarte, de la colonia Los Olivos. Mándele saludos a la novia, al novio, Román Castillos. Saludos. Ah, perdón, Luis Alberto Mada me está pidiendo que activemos el modo serio y ni modo. A ver, Erick, repite lo que dijiste de la patrona el sábado. Katia, los VIP queremos paletas, sobres, sobres. ¿Qué dijiste? A ver, ¿qué tanto estuviste hablando de mí? A ver, mis Toteros, cuéntenme. Azucena, buenas tardes. Quiero paleta y celosita. Cuéntenme qué estuvo diciendo el Erick Castillo de mí. El sábado ni trabajé yo. Díganme, mis Toteros, díganme todo. Suelten el veneno, mis Toteros. Katia, Félix, no le salgas caso a la gente. Que ya se perdió el Erick otra vez. Lo tenemos perdido, Hernández Rubén. El amor, el amor. El amor es una mafia. A ver, mis Toteros, a ver, Erick, activa tu modo serio, por favor. Y dime, por favor, qué estuviste diciendo de mí el sábado, a ver. Primero quiero encontrar dónde, fregado, es eso, dónde vamos. A ver, ¿dónde estás, mi amigo? Es hazme señales de humo, está en el estacionamiento, me dijo. Sí, puede ser en el estacionamiento. ¿Pero tú te acuerdas a qué parte te dijo? Pues me dijo enfrente allá de aquel hotel, de los de Apollido de Abuelengo, de Sonora, de los Hermosigenses. Me dijo, exactamente, enfrente hay un banco, de esos bancos. Vamos adelantito entonces, mi Totero, eres el mitotero perdido. Saludos desde Empalme, mitoteros, que pasen feliz día de San Valentín. Saludos a la Belén Morales, de las Haciendas del Sur, de parte de su hermana Eva de Empalme. Saludos. ¿Van a transmitir la cena de los ganadores en el Chilterino? Claro que sí, me las voy a colar ahí, a ver con qué me tiran. Sí. Tengo un postre en mi cuarto de la Katia Félix, lo voy a cambiar. ¡Vámonos! Jesús Miguel, me has roto el corazón este 14 de febrero. No me hagas esto. ¡No, por favor! No me cambies. No me hagas esto. ¿Y vas a poner una Carlina o qué más? Ya echó la chisma. Ay, ya la chisma, Quilale. A ver, mitoteros, cuando entrevistaron al señor predicador, ¿qué dijo de mí? A ver, Jorge, suéltalo. Como que su esposo es mi novio, dice la Carolina Miranda Daniel. ¿Dónde? ¿El de quién, Carolina? Echa el mitote, no me puedo quedar con ese mitote así. Cuéntamelo, pero completito. A ver, ¿dónde está el señor? ¿Dónde será? Yo no lo veo. ¿Dónde está el banco? Por acá hay un banco. ¿Dónde será? Un saludo para la chapa. Saludos. A ver, ¿quién es el novio del esposo de esta muchacha, chapa? A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está, mi amigo? Sí, yo creo que ese es que está allá. A ver, ¿dónde me puedo estacionar? Ay, mi amigo, aquí ya lo estamos viendo, ¿eh? Ya lo viste, ya lo viste. Ya, ya, saludos, mi tatero, para mi dolor de cabeza, pero la amo a la mexililiana Rivera, dice el Francisco Félix. Vámonos. Aquí hay amor, mi tatero. Hay amor. Saludos. Que tengan excelente 14 de febrero. Feliz Día del Amor y la Amistad. Un saludo para todos los enamorados. Saludos, Hernández Rubén, dice la Rosy. Verónica Valenzuela dice saludos y un corazoncito. Y aquí todavía no me dicen saludos, buenas tardes. Pues si te regresa, te regalé mi corazón. Dice el Jesús Miguel. Oye, Jesús Miguel, pero yo estoy jugando, Jesús Miguel. Tú regálame lo que quieras. Vamos a ver qué onda, mi tatero. No, pues espérame aquí, siga leyendo ahí, siga leyendo. Recibimos otra llamada. A ver, a ver, ¿quién se nos aparece por aquí, mi tatero? A ver, a ver. Téngame paciencia, mi tatero. Aquí el castillo está con la puerta abierta, nos dejó por irse al mitote. A ver, ¿bueno? Bueno, hola. Hola, Pablo Emilio, buenas tardes. Gracias, feliz día de San Valentín, ¿cómo están? Gracias, adiós, muy bien, Pablo Emilio. Mucho mejor escuchando tu voz. Qué bueno, le valo un taterazo y ya sabes que los quiero mucho. Y ahorita más tarde pues hoy me reportó para... Sí, es de Gígate, feliz. Ay, gracias, Pablo Emilio. Gracias por comunicarte este 14 de febrero. Muchas gracias. De nada, dale, bye. Yo me emociono, mi tatero, es con Pablo Emilio porque siempre me habla y me canta una canción de amor. Y eso es maravilloso, mi tatero. No saben lo maravilloso que es esto. A ver. Vamos a ver al mitote, vamos a ver al mitote. Ay, Katia Félix, mamacita querida. Con la Katia Félix, que tengo que andarla aguantando todo el día, toda la tarde. Katia Félix, bueno, vamos con este señor. Pero tú eres muy mitotero y no te creo, tengo que averiguarlo por mi propia oreja. Pues ya escuchaste, ya escuchaste. Este mitote se va a poner bueno porque resulta que aquí tenemos un amigo con una bronca, pero es una bronca que en realidad no debería de ser suya. Es una bronca que debería atender la empresa que se encarga de darle su aforento. Pero, a ver. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Feliz día de la broma. Ah, mire, su paletita de regalo. Gracias. A ver, ¿cómo se llama usted? Eh, José Emilio Javalera o Jorge. José Luis. Emilio. Emilio. José Emilio. Oye, José Emilio, ¿y qué pasó? Cuénteme, ¿qué pasó? Pues mire, el motivo de que lo llamé para, 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 para que, no es la oportunidad que tengo aquí con la afore principal, de que tengo más de dos años dando vueltas, eh, para cuando, primero que tenía mar en el, en la cur, este, y vueltas y vueltas, que ya quedó y que sí y que no, que no he estado de cuenta, nunca me había estado de cuenta. O sea, de este, la cuestión es que me quise cambiar a afore, ahí cuando empezó lo peor, de que, eh, primero, no, ¿por qué no tienes este pediente electrónico? Bueno, pues hágame, me tomaron las huellas y todo, y ajá, mi voz ya quedó, dije, ya, ¿qué más ni me voy a cambiar? Bueno, pasó el tiempo y ya, mmm, se ofrece que dije, bueno, pues voy a checar. Checo, ¿por qué? Porque por lo he estado de cuenta que nunca me llegaron. No me llegaron. Ya, 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 ¿hay ningún estado de cuenta de la afore? Bueno, entonces, eh, sorpresa que el que déme cambiar, me sale que no me puedo cambiar, no me puedo cambiar de, 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 de afore, porque, eh, no tengo ninguna huella. Ah, ya, ya. ¿Cómo va a ser posible que no tenga ninguna huella? Si me las tomaron, tengo los 10 dedos completos. No, es que las tienes dañadas, los 10 dedos. A ver tus dedos, quiero ver los dedos dañados, quiero ver, enséñaselos aquí a los mitoteros. Mira. ¿Cómo que dañados? O sea, ahí te estamos viendo tus huellas. ¿Cómo están los dañados? Sí. Ven nomás. Huellas de pilares. Oye, este, ¿pero cuánto tiempo tienes batallando con esta afore? Tengo más de unos años. ¿Dos años? Dos años. Hago vueltas de cuando estaban allá en Colosio. Incluso, pues ya ves que con esto de la pandemia, pues se ha hecho difícil, pero bueno. Igual, no, pues, eh, que para que pongas tu cita, a lo mejor esto, pues ya es, 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 es Es cuestión del guardia que estaba allá. Hasta Mochada les pedí ahí para adelantarles, la, para que les den la cita más, más rápido. Pero poco. A mí me tocó ver que le daban, le daban Mochada. Anda. Ah, te tocó ver que sobornaban gente para que les dieran rápido la cita. Para que dieran rápido la cita. Así es. ¡Vámonos! Este, y el guardia que estaba ahí, al que le daban dinero, se llama Bernardo. ¡Vámonos! 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 La cuestión es de que ya estoy hasta aquí ya de tanto dar vueltas, que me ponen una cita, me ponen la otra, incluso ahorita la muchacha se enojó y no, le dije, pues mira, ya voy a hacer, no sé, le dije, voy a ir a la consar, a la conducir, le voy a llamar mi totero, yo esto lo voy a hacer público, porque ¿cómo es posible que va a llegar mi día de pensión y no voy a poder? Y simplemente no tengo registrada ni una huella, pues. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué confesar! ¡Oh, Dios, guarden, me voy a pasar algo mañana pasado, mi señora va a quedar sin pensión o más porque la señora no quiere hacer su chamba, pues! A ver, repítenos el nombre de la empresa de Afore, a ver si te quieren solucionar. Es Principal Afore. Principal Afore. Dos años. Dos años batallando. Dos años trabajando. ¿Dónde está la empresa? Ay, Dios. ¿Y hay gente ahorita que nos puede recibir? Eh, sí hay, de hecho ahorita se dieron cuenta de que iban a venir ustedes y salieron y no, porque hace un escrito y solicitándome, dice, eh, solicitando este, el estatus de tus huellas para poderte arreglarme, pues, lo vamos a mandar el correo urgente, mi. ¿Cómo es que salió? ¿Y tú con eso te quedas conforme o quieres que te acompañemos? No, 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 es que yo quiero que se me arregle. Vamos a ver qué onda, llévanos pues. Entonces me dice... Llévanos a ver qué onda. La muchacha que, huellas, no me las puede tomar ahorita, me dice. No te pueden tomar las huellas, ¿por qué no te las pueden tomar? Que porque necesita mandar un escrito para que se anule el expediente anterior. ¿Y hacer un expediente nuevo? Sí, hacer un expediente nuevo. Ven nomás, quédate. Ay, 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 ¿dónde está la empresa? Vamos a subir algo así. Aquí enfrente. Entonces yo lo que quiero es que se me dé seguimiento. A ver qué para yo arreglar, pues, si voy a arreglar. A ver, llévame, llévame para allá. Quiero saber qué respuesta me da. Bueno, mientras tú entras y platicas así, yo, yo... ¿Qué te parece si vienes? Vamos de una vez, órale, vamos pues. Vamos de una vez. Sin grabar caras, sin grabar nada para... No, 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 no hay una solución. Siempre puede haber un problema para acá. Si es una solución, no hay problema para acá. Un problema para acá. Bueno, es que... Así dicen, pues, no. La verdad se trata de eso, muchachos, de buscar la solución. De ver qué onda con esto. A ver. Hasta aquí vamos. Hasta aquí vamos. Y a ver, ¿qué onda? Está cerrado. No, está cerrado. No le puedes tocar así, como que, oigan, ya llegué. Quiero... No, pues aquí no me va a tocar, Katia. Pero cerraron ya. No, cerraron supuestamente hasta las seis. Está buena la salita para sentarnos ahí, mira, esperar. Bueno, ¿aquí en qué piso está? En el segundo piso a la sexta. Pero no hay nadie, mi totero. Segundo piso, allá arriba. Principal Afore. ¿Qué quiere? ¿Cómo es 14 de febrero? ¿Qué me quedó en esta salita? Una solución. Hay que buscar una solución. ¿Y ya entraste tú ahorita? Sí, ya entré. ¿Y estaba abierto? No, mira, ahí está la señorita. Qué bueno, qué bueno. Ahí está. Ya nos va a atender. Apenas me iba a sentar. Buenas tardes, señorita. Apenas me iba a sentar. Pero aquí nos va a atender. Buenas tardes. Vamos a Príncipe Afore. ¿Por qué? A ver, señor. Quiero que vayan a usted y que le digan lo que le tengan que decir y viene para acá. ¿Qué es un militar para acá? Este que va a la escupción. Ah, bueno, lo suspiro. Muchas gracias. Ya nos van a decir. ¿Vale? Ya nos van a decir que sí. ¿Qué onda? Yo, mi totero... Hola, ¿qué tal? ¿Viene que estar? Sí. Ah, bien. Esto también dice que llamamos a la policía. Ajá. Dale, vamos a la autoridad. Vámonos, para ver si hay unidades. Oiga, señor. ¿Y entonces qué palabras sí ponle al señor? ¿A usted le llevan a la policía para una persona que exige su amor, eh? Ve nomás. Ve nomás. Se están exigiéndose por elevar a la autoridad. ¿Qué le parece? Pues es lo que están diciendo. Nosotros también hablamos de la autoridad, dicen. Ah, ok. ¿Cómo ve? Eh. Eh. ¿Cómo la ve, oiga? O sea, ¿cree que le hayan hablado por usted? Pues, quién sabe, porque ahorita está rato la muchacha ya me dijo, no, porque no te pongas... Como que no, no, no le digo que yo no estoy dictando. Yo nada más le estoy pidiendo las cosas lo que, lo que... Y sí, yo le estoy pidiendo lo que me arreglen los papeles nada más. O sea, de para yo cambiarme de Afore, porque ya, ya, ya no, ya no aguanto ya tantas vueltas, tanto... Es algo cansadísimo. Y lo peor es de que cuando no es una cosa, es otra y... Y pues aquí me tienen. Me tienen. Pero alguien de la Afore probablemente nos atienda. La chica no. Carmen, Carmen, se llama la muchacha, no me quiso dar el nombre a mí. No me quiso dar el nombre. Eh... Le dije, pues, sí, pues, sí, es tu deber, le digo, como, como... Yo soy tu cliente, le digo, pues, ¿quién es que dame tú? No, me dijo, Carmen, nomás, si ya me conoce. Entonces, eh... La asesora mía me dijo, pues, tómalo una foto, dijo, por lo que me tengo... Por lo que me manden la conducir, y se enojó a la muchacha. Por lo que tomé una foto. Lo van a meter, se jale por alterar el orden. Pero, ¿cuál orden? Es que no está alterando el orden, mi doctor. A ver, no está alterando el orden, él solo quiere que le atiendan y que le resuelvan. Dígame, señorita. No, no quiero que lo resuelvan. Ahí van a resolver, a ver, con la catia van a hablar, a ver qué va a pasar. Oiga, pues, dos años batallando ya con esto, y es lo único que quiere, pues, es que haya... Que haya una respuesta, de que me arreglen mi expediente electrónico, para yo poderme cambiar a otra forma. Eso es todo lo que quiero. Cambiarme, que me dejen cambiar a otra Afore. Es que de esta forma, ellos no te dejan a que te cambies de Afore. ¿Y si va a usted a otra Afore, por ejemplo? No me puedo cambiar, porque no me aparecen las huellas. No, no ha intentado cambiarse. Ya ha intentado y le dicen que no. Ya, ya está en dos Afore diferentes. Le dicen que no. Y no, me dicen que no se puede, porque... Que no puede pasar, mi doctor. Que no sabe cómo están registradas mis huellas. Entonces, ahorita lo que yo les decía, bueno, dame un documento donde diga el estatus de mis huellas. ¿Para qué? Para que la otra Afore pueda hacer el cambio. Y entonces, en principio estaban bien renuentes. Y ahorita cuando vieron, alguien les dijo, porque luego se vio, de que les iba a llamar a ustedes. Y ya salieron y me dijeron que le solicitara un escrito donde me digan cuál es el estatus de mis huellas. Para de ahí, la otra Afore a lo mejor pueda hacer el cambio. A ver, yo lo que quiero es cambiarme de Afore, porque ya estoy cansadísimo. Cansadísimo. Una, de que no sé mi estado de cuenta, porque no me llegan, no me llegan. Vengo, como te digo, me sale con una cosa, luego me sale con otra, y haz otra cita, y luego otra. Y ya ves, ahorita hasta la policía le llamaron, que ya los enfadé, pues. A ver, mi totero, yo les... Ni modo, bequero, vamos a meter golpes. Yo les pregunto, para ustedes, ¿cuál es la mejor Afore? Porque yo he tenido también varias... No es solo la mejor Afore, es la que tiene, que le tiene que responder a él, o él tiene que proceder. Públicamente es válido que usted proceda en contra de una Afore que no le quiere dar ni su estatus de juez. Y que no le queda de servicio como tal. ¿Qué fue lo que te dijeron, Cansad? Que ya le atendieron y que ya se metió un escrito en donde van a solicitar el estatus de sus jueces. Y van a tratar de resolverle al señor. Pero que no pueden bajar. Las personas que dan una de Afore y una ya se retiró. Que no pueden venir a atenderle porque ya le atendieron y que tampoco lo pueden dejar pasar. Si estando ustedes aquí no me atienden, imagínense que vengo yo solo. O sea, cuando no me salen con una cosa, me salen con la otra. Repitan el nombre de la Afore, por favor, porque la gente sepa muy bien en donde no. Afore principal. Yo lo único que quiero es que me dejen cambiar. A ver, community, etiquétamolos ahí, por favor. Sí, para que se den cuenta también, a lo mejor en el Centro de la República no saben que están haciendo las malas cosas aquí. Porque también puede suceder que ya nos ha tocado en otras partes donde la gente del Centro de la República no sabe que están haciendo mal las cosas acá en el Centro. Por eso, pues ojalá, ojalá la atiendan rápidamente, ojalá, y la atiendan lo más pronto posible, porque pues no se vale, no se vale lo que está, dos años, Katia, batallando. Y topen que la pandemia, topen eso, o sea, ¿cómo es posible? Mira, la muchita entró luego, luego, sin nada, y nosotros no. ¿Para qué andas con cámara, Katia? Ya ves, te digo. Lo que pasa es que probablemente le estén tratando de solucionar al señor, y la empleada pues no tiene autorizado dejar pasar a nadie, ni tampoco brindarle otra atención. Menos al mitotero. Porque dicen que ya le dieron una atención. Pues menos al mitotero, pero sí le vamos a decir a dónde acudir, ¿no? No importa, señor. Menos al mitotero, por mitotero. Aquí lo importante es que vamos a venir cuantas veces sea necesario, así tengamos que hacer guardia acá afuera para que le atiendan. Es justo que lo atiendan y resuelvan. Y es que a mí se me hace una cosa injusta de que toda mi vida trabajando, ya para cuando va a llegar el momento de que yo me pensione, ¿cómo me voy a pensionar si tengo mal el registro electrónico? Oiga, ¿y cuántos años tiene usted de edad ahorita, si no es sin districión? ¿Y si después también? 56. 56 años. Dice la Ale Siqueros Añales, reportando esa FORE, dice, híjuela. Pues mitoteros, yo creo que ahora tienen que poner mucha atención, mucha atención, las personas que están encargadas de esta FORE, porque alguien no está haciendo bien el trabajo. O muy probablemente los jefes no estén al tanto, dándole seguimiento a los casos como el del señor. Pero vamos a estar dándole nosotros, sí, dándole seguimiento. Y si es necesario venir más temprano, a la hora que entran, a la hora que salen, a la hora que estemos aquí con usted. Y a ver qué le resuelven, dependiendo de lo que le dijeron ahorita. Textualmente, ¿qué le dijeron ahorita? Eh, ya ahorita para cuando pase a llegar, usted salió la muchacha de esa carne que me entendió, que no me quiso dar el nombre. Salió y me dijo que, mira, me dijo, pues hace un escrito aquí, me dijo a mano, ahí lo dice en la mesa, donde estás solicitando tu estatua de tus huellas, y la vamos a mandar urgente, y te vamos a mandar el documento por correo. ¿Y qué le va a llegar el documento por correo, se supone? ¿Cuánto tiempo le dieron? No, pues se le iba a meter urgente, pero que no se le dio. Urgente, pero no se le dio. Alguien que le entienda a las Afores, a ver, que nos explique cómo está, qué es lo que puede hacer José Emilio. La verdad, estoy desesperancísimo, ya, o sea, estoy cansado ya de tanto. Tengo una asesora en Afores, Gabriela Bonac, que es de la mejorcita de por acá, Hermosillo, pero ella es Afores, creo que es... Dice Saúl Abel, dice, mi jefe ya se jubiló y tiene más de siete meses, y aún no le resuelven nada, puras citas y citas. Ah, sí, ¿eh? Pero es la misma Afore, Miguel, a ver, Samuel. Esquer, Esquer. A ver, Esquer, le iba, Saúl, dinos si es la misma Afore, por favor, para darle seguimiento al caso. ¿Pero qué no tiene que ir a la Conducef, dice el Hernández Rubén, se supone que ahí... Tiene que hacer un trámite, exactamente, pero muy probablemente le hayan pedido ese escrito urgente, Erick, para solucionarle, ¿no? Esperemos, vamos a pensar positivo. Quiero pensar yo que sí, pues. Yo la verdad lo que quiero es ya descansar de esto y que me dejen cambiarme de Afores. Eso es todo lo que quiero. Y como dijiste en un principio, darle seguridad a tu esposa. Exactamente, ¿por qué? Porque si a mí me iba a pasar algo, yo sé que va a quedar todo mal, ¿por qué? Porque si ahorita en vida no lo puedo arreglar, imagínese ya muerto. Dios guarde la voz. Estamos yéndonos al extremo, pues. Claro. Entonces, es algo preocupante y desesperante traer una vuelta, seguir echando y volver a echar otra vuelta y que te traiga un poco. O sea, me ha mentido, me han traído, pues. Ya se le ven los ojos rojos. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. José Emilio, tranquilo. El mitotero no te va a dejar. Vamos a andar acá contigo. Y ni modo, pues, si nos cierran la puerta que nos la cierren a los tres en la cara. Ya dijo. Ando en negativo, sí, Katia. Sí ando en negativo. Yo quiero pensar positivo en que le van a resolver al señor y le van a atender la situación y solucionarle, que se vaya de afuera y que le dé su vana. María Cecilia Costa. No tiene por qué seguir en una afuera si no quiere. María Cecilia Costa, a ver, dice, dale, Tavares, que a lo mejor tú puedes. A ver, María Cecilia, no sé si trabajas aquí o en otra parte, pero a ver, dile a José Emilio cómo le puede hacer, qué es lo que tiene que hacer. Yo creo que lo que tiene que hacer la chava, que es un cara de susto, no es bronca de la chava. Ella es muy amable, ella simplemente es la recepcionista. Y está obedeciendo órdenes. Lamentablemente hay muchos establecimientos que tienen esas políticas de no atender a la gente. Y eso molesta, harta, y hace encabritar a cualquiera, mi tótero. Por eso entiendo yo a José Emilio su coraje, que lo está manifestando de esta forma. Atendemos su tema, atendemos su denuncia y le daremos seguimiento puntual. Y pierden clientes, Cati. Y credibilidad, mi tótero. No entiende la gente eso, que pierden clientes. Por último, díganos, si tuviera enfrente a los de la FORE, ¿qué les diría a los meros meros de aquí de la FORE? Pues que ya ahorita les quiero que me arreglen, que me arreglen el expediente, que me suelten para irme a otra FORE que me dé un buen servicio. Porque cómo es posible que, como les digo, pues no sé mi estado, no sé cómo está el estado de cuenta, porque nunca lo he visto. No sabes si tienes a FORE o no, en pocas palabras. No sabes dónde está tu lana, porque es una lanita, mi tótero. Sí, cómo no, cómo no. ¿Cuántos años tienes trabajando ya? 50... Ah, no, no, no. ¿Desde que naciste o qué onda? ¿Qué pasó? No, 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 no está el chambeador. Puede ser de los 26 años. ¿Y ya son 30? Sí, 6, 30 años. Ya son alguitos. Bueno, esperemos. Sin parar. ¿Tiene tu teléfono? Oye, 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 oye. Tienen mi teléfono, tienen mi correo, tienen mi dirección, tienen todo. Principal, no sean gachitos, échenle la llamada al señor. ¿Qué no se ponen a pensar que en algún momento de sus vidas van a tener esa edad? Y van a necesitar de Sofore, van a necesitar de trámites, no sean gachitos, no la muelen. ¿No estarán trabajando con el señor este que no les quiere arreglar a los pensionados y jubilados? ¡Mistotero, hombre, cállate la boca! ¡Mistotero, cállate la boca! A ver, señor. ¡Mistotero, cállate la boca! Le agradecemos la confianza. Vamos a volver. Cuando la gente de la Fore está afuera, está funcionando, cuando nos dé la van, nos vamos a poner allá afuera. A ver si es cierto, o le solucionan, o vamos a seguir aquí. Por supuesto que acompañándole a usted y a todos los que lo necesiten. Es con carácter de urgencia el reporte que enviaron. ¿Qué te parece si lo venimos el miércoles, Katia? Sí, y aparte tiene él que ejercer acciones legales, también tiene que ejercer acción legal, porque no es nada más venir y llamar al mitotero porque no lo atendieron. Tiene que ejercer acción. Esta empresa se acaba de comprometer con él a hacer un llamado urgente para que tenga sus huellas registradas. Pero eso no le garantiza que va a tener su Afore en sus manos. Él ya trabajó 30 años de su vida. Imagínate qué va a hacer después de él si no le reconocen todo ese chambón que hizo. O si dice, no, tenías huellas, ya galiste. ¿Qué va a hacer de él? A manifestarse igual que lo que está manifestándose ya 30 días. Entiendo su preocupación y siento empatía, mitoteros. No es posible que estemos tan jodidos en este país como para que los adultos mayores, que ya se la partieron muchos años, no les atiendan como se merecen. Gracias. Ok, muchas gracias. Para servirle. Ándele. Estamos a la orden. Ahí lo tengo al tanto de lo que me digan o hagan. Y ojalá y con esto ya, pues si no, pues seguirme, pues... Cuente con nosotros. Si tiene que venir a plantarse aquí, amarrarse en el Afore, en las cadenas, yo la acompaño. Ok, se lo agradezco. Con mucho gusto porque algún día voy a llegar a vieja y no quiero andar batallando con gente pesada, que le valga a gorro el futuro ajeno. Así es. Muchas gracias. Gracias, Jesús. Estamos pendientes, ¿eh? Ay, mitoteros, pues ya sabes que yo me encabrito y me encabrito. Yo aquí me voy a venir con el señor, ahí me vas a ver amarrada en las cadenas. A mí sí se me hace injusto porque no están pensando en que también van a llegar a viejos. Es lo único seguro que tienen, ¿eh? Algún día voy a llegar, dice. Algún día. Érante, básica, primero tú. Y me agüito, mitotero, me agüito porque también tengo papá, mitotero, tengo papá. Y lo veo, digo, no la rieguen. Si veo a mi papá batallando así, no la muelen. No, yo la verdad, Katia, ya fuera, fuera de cura, todo ya, en serio. Yo también me agüito porque hoy, hoy que vi a los viejitos, ahí a los pensionados y jubilados. ¿Viejita tu abuela te van a decir? Treinta. Uy, yo no se re, mitotero. Qué bárbaro, Katia. Yo no se re. Le vale, le vale, le vale gorro. O sea, si nos roban la yipeta, le vale gorro a la señora. Ella deja abierto el carro con toda la... Estás en el mocillo, muchacha, hombre. Me dice el José Francisco Bruno, ya lo mató la Katia. No está tan viejo el don. No, no lo maté, pero digo, para cuando él, cuando uno llega viejo, pues no, vamos a andar a la Katia, donde igual, la cura del pataspochis, dice Luis Alberto, está riendo de tu guisa, mitotero. Llegó a la hora del café, qué onda, mitotero. Ya, 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 vamos a ir por el café. La cura, ahorita te llevan un negrote, no te apures. Aquí me dijo el Jesús Miguel. Katia, hazme dos chamacos. De plastilina te los voy a hacer, Jesús Miguel. Qué pelada, le agarró el vato. ¿Qué dijo Lucas? Qué pelucas. Hijo y la verguina más, Katia, ve lo que andas haciendo, Katia, despertando pasiones. Como la hacen de cansado, es dinero de uno que por años le quitaron en cada pago de quincena y cuando uno se retira por la edad, no quieren regresar. Lo que es de uno, lo dice la Verónica Rombo. Y lo que es de uno, es de uno, mitoteros. Eric Notenegro. Buenas tardes. Enrique, perdón. Eric y Katia. Te traigo a otro. Dios las bendiga. Feliz día de la amistad y el amor. Y traigo paleta, mitoteros. Te traigo a otro, a ver si nos cambian un café por unas tres paletas. Un café, mitoteros. Si quiero un café, estoy siendo muy enamorada. Por unas tres paletitas que nos cambian un café, mitoteros. No, hombre, yo les voy a regalar porque soy muy amorosa. El día de hoy es Katia del Amor. A ver, Katia Félix, dice que quieres un café. ¿Con qué, 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 qué le pongo? Solo Oreo, canela. Oreo, canela y no más. Dice la vez, Siqueiros, que cuando Oreo, chico, con dos de canela. Dos de canela. Cuando la sucursal estaba en el Sol y casi con Salazar, parecía local abandonado o clandestino. Siempre mucha gente se quejó de esa fore. Dice la Alejandra Siqueiros. Vámonos. No sabía yo esa, Alejandra. Oye, hoy el burlesco del Eric. Ándale, Alex. Se está burlando este canijo. Cuidado, Eric. No te voy a dar unos catorrazos. Ándale, Torito. Tú me enseñaste a luchar. A ver. Por la vida que te deberían enseñar. Ahorita te llevan a un negrote. No te apures. Le contesta el Hernández Rubén aquí al de los chamacos. Te plaquilina a los chamacos. Dicen que la fore es... Ay, sí, dice Leibes Kersaulbert que esta fore es muy mala. Qué mala onda que tengamos que opinar al respecto. Y únicamente darle voz a la gente. Darle voz a usted. Porque todo esto es para usted. Para que usted tenga claro que es bueno fomentarle la cultura de la denuncia. Denunciarlo, hacerlo público. Que no es bueno que se quede callado y que se lo guarde para usted. ¿Qué pasó con el Maravilla, mi Totero? Dice el Tiburón Vargas. Tiburón, fíjate que nos comunicaron. Tiburón a la vista. Un tiburón quiere cenar. Fíjate que nos enseñaron hoy la credencial del lector del Maravilla. Y tiene esa dirección, mi Totero. Que dudo que tenga esa dirección el otro chavo. Si el Maravilla es invasor, pues el otro invasor. Es obvio. Y dice el Ale Tavares. Hazme un chamaco y manténmelo, por favor. Cuidado, Erick. Cuidado. ¿Yo qué? Hola, Katia. Se ganó mis respetos y admiración por su buena actitud. A Guillermo Caraz. Ay, que no es paleta. Guillermo, la neta es que está canijo. Si no se aprende a defender uno. Si no trata de hacer lo justo y lo correcto. Se lo van a seguir bailando. Y de repente vamos a llegar así. A los 60 años. Bailando. Y en un pie. Y descalzo, sin zapatos. De limón. Ándale, un cafecito de limón. Cafecito con limón. Ni lo has probado, Román Castillos Carrilludo. El Erick nos va a pichar el café a todos los VIP. Vámonos, el Erick. Les va a pichar una cheve porque él no toma, dijo. Dicen, yo ya no quiero más chamacos. Solo lo que quiero es que me los mantenga el pataspochis. Es broma, dice el osito, osita. Ya le gustó a la osa melosa. Buenas tardes a todos. Excelente informativo, Arturo Soriano. Gracias, Arturo. Gracias, Arturo. Hoy la osita. Yo quiero una lateada, dice el torito. Ay, qué perrón de la torito. Que perrón de la torito también. Laura Cubedo. Buenas tardes, Erick y Katia. Buenas tardes, Laura. Katia, dígale a Erick que se active en el otro modo. Que te actives en el... Es que tiene muchos modos, ¿eh? No, por ahí no le busques porque de repente le sale así y me anda queriendo quitar las zapatillas. O sea, ahorita, güey, ¿dónde estamos ahorita, güey? Nada más dime, o sea, ¿dónde estamos, güey? Estamos en el Caféneo a gusto, a paseada en la Yepeta. No te duermas, niño. La zona hotelera, o sea... Ay, hombre. No, porque no te traes, ya. Yo vine al Caféneo del Boulevard Quino. Pero aquí tiene el mismo precio. Han de saber ustedes que Caféneo mantiene los mismos precios en todas sus sucursales. Caféneo... Sí. Tienen 48, por favor. ¿Y quién me lo va a pagar ahora? ¿Y ahora quién me va a pagar? Ten una paletita del día, el amor y la amistad. Muchas gracias. Yo ando muy amorosa, mitoteros. Mitotero que me encuentro en la calle. Mitotero que va a recibir una paletita de corazón. ¿Por qué? Estas dos horas, mitoteras, de todo corazón. O sea... Todo lo que te da la gente. No, déjate empresada. Yo te pagué café, Caféneo. O sea... Esta osita quiere estar en mi helada con el pataspochis. Dice la India Campos. O sea, sí, hombre. Qué feo que sea así. Esa va a decir la gente que es cierto. Solo hay amistad entre la osa, melosa y yo. Insístele. Dice Luis Alberto Urbada. Hola. ¿Me hace el capri? Sí. Muy bien. Muchas gracias. Ah, velo. José de Jesús. Dice este maravilla. Es un invento de telemax. No tiene humo para que se olviden del pavimento. Óyeme. Jesús. Cortina de humo las que andaban ayer por el Cerro Colorado. Ándale. Muchas gracias. Mira, que te la va a cambiar los stickers. Por unas paletas. Yo sabía que Caféneo me amaba y soy su mejor amiga. Miren, mitoteros. Enseña bien, mitotero, que no traigo mis lentes bien puestos ahí. Lo que me dio Caféneo, mitotero. Ay, muy egoísta. Ay, muy egoísta. Ay, muy egoísta. Gracias, Caféneo. Al cabo que no tenemos gente atrás. Espérate, espérate. Yo no le di paletita a ella. Ella también merece su paletita, mitotero. Dale su paletita. Muchas gracias. Una paletita del amor. Mira, ahí está el sticker. Que tengas excelente día. Que dice BFF. No sé qué significa. Soy muy bruto. Best friend. Ah, ok. O sea, yo soy la best friend de aquí. Qué chuntaro, mitotero. ¿Para dónde hay que venir? A Caféneo Quino. A ver, grítale, grítale. Caféneo Quino, mitotero. Grítale. Ahí va, mira, quiere verse, quiere verse. Quiere verse contigo. Ven pa' acá. ¿A dónde? Al Caféneo de Boulevard Quino. Qué obole. No es cierto que es pura fresada aquí, ¿verdad? Aquí venimos de todo, ¿verdad? De todo. Qué obole. Mira, qué gusto me da que hay gente celebrando con un café el Día de la Amistad. Ve nomás. Un regalito. Ahí estamos, muchachos. Gracias. El drive-thru del café, del Caféneo, acá en el boulevard Quino, mitotero. Mira qué gusto, mitotero. Está bien alcahuetita esta terraza, está bien alcahueta. Voy a echarte un cafecito aquí. Mientras tú me estás trabajando, y luego dice, llévame contigo. Sí, es lo que me dice la Katia todos los días. Y mira, aquí ando más batallándola. Contigo. Me gustas. Así es lo que le dice la Katia al café. Aunque tengas que sentir dolor. A ver, mitotera, dime. A ver, mitotera. ¿Dónde está la Carmelita Parra? Carmelita Parra. Carmelita. A ver, Carmelita, no te ves bien, Carmelita. La de la fuga. Tiene una fuga. A ver, Carmelita, ¿dónde está la fuga, Carmelita? No, ya la declaro, pero no la declaró en la calle. ¿Qué calle era, Carmelita? Allá en la cotidiana de la zona. Píveselo al alcalde, a ver, exíselo, Carmelita. Dile al alcalde. Dile al alcalde que lo arregle. Al alcalde, por favor, por tu bien. Por tu bien. Oye, ¿cómo está la tarde ahí arriba en la terraza esa? ¿Están festejando? Están festejando el día del amor y la amistad. ¿Están festejando? No, claro, claro, la amistad. No, no, sí, sí, sí. Oye, ¿en la amistad hay amor? Amor fraternal. Amor fraternal. La Cate aquí viene y grita y grita. Ya me tiene a tu tío. Es que en la amistad también hay amor, mitotera. Ah, claro, claro. No hay chance de que se las baje ahí, que se quede una o dos horas con usted. No, hombre, no, hombre. Llegame a pasear, no se pasear. Esto ya me quieren donar ahí, donde sea. Se las cambio por un capriz. Nos vemos. Gracias. Esto, esto es Hermosillo. Esto es el mitotero. Esto es capriz. Amistad entre todos, mitoteros, ¿eh? Esto es el mero, mero mitotero. No tienen nada que hacer esos mitoteros, ¿eh? Claro, Hernández Rubén, tenemos que ir de mitoteros. Hola, buenas tardes. Feliz día a todos, a toda mi familia en Hermosillo, Sonora. Y en Guerrero Negro, desde Guerrero Negro, Baja California Sur, la Carmen Hernández Pardini. Carmen, saludamos a tu familia con muchísimo gusto. Especialmente a todo el que sea familiar de la Carmen Hernández Pardini. Feliz día del amor y la amistad. Los van a correr, dice la pausa al azar. No, ¿qué pasó? Todos nos aman aquí en Cafenio. Soy su mejor amiga y me dicen que les gusto. No dijeron dónde trabaja el amigo que entrevistaron en la fore. Ah, sí, vamos a decirlo. Sí, me va a quedar sin chambre, pobre amigo a los 56 años, oigan. Cafenio, te cargas, Catia. Claro, aquí ando, mira. Tengo recargando las baterías con un cafriz, exceso de azúcar, pero es por mi bien. Llévenlo con el negro a Leirik, dice Luis Alberto Ahumada. Mitotero, están tirando piedradas aquí en la colonia en Auralicia Frías. Oye, nos va a tocar una, Nicole. ¿Qué pasó? Cuéntame el mitote al 6-6-23-44-05-98. Pepe Estrada me dice, qué rico, Catia. El César Gabriel Miranda, que cante la Catia. Soy muy mala para cantar, pero le sogan a César. Qué mitote, era la Carmelita. Tuño. Déjenme la Carmelita en paz, hombre. Que se tome el café, hombre. Me estoy echando un café, abrumcito, claro que sí, a tu salud. Que cante yo, dice el torito. A ver, cántale, pues. Y es que este amor es azul, como el mar azul. Ay, yo te amo. Yo te amo, mi amor. Amor, vidas entre la Catia y el Lerik. ¿Y cómo supiste? Yori, Yori Yagami. Saludos, Catia. Canta, Catia. ¿Cuál quieren? Yo me la he hecho. La calle de Carmelita es donde andaba el Cholo tapando con ladrillos. Sí, sí, sí. Dice el Guillermo Jaras. La Carmelita, dice el Román Castillo. Nicole, saludos, Nicole. Saludos. Vamos a ver qué onda con las pedradas allá en la laboralización. ¿Qué nomás? ¿Qué pa' que me digan? La Catia anda dándole... Ay, no, no voy a leer eso, ¿eh? Con mi Cristian Castro. Era chulo y hermoso. Era precioso la vida de todo el mundo. Saludos, Patascochis. Saludos. Buena cura. Gracias. En el moncajetito. Gracias. Saludos a la familia Valenzuela Martínez desde Saltillo, Coahuila. Verónica, claro que sí. Saludos a todos los Valenzuela Martínez que andan por acá por el Mitotero y por Hermosillo. Las Piedradas es lo mejor. ¿Y qué tiene, Mitotero? No critiquen el error ajeno que puede ser el suyo. Vayan al Humedal de la Sauceda para que vean enamorados. La neta no, hoy sí que el amor no. Déjenlos, déjenlos. No se enganchos, hombre. Hoy día es peinar, dice el tiburón Vargas. Me quiere hacer caer en la tentación. Envidiosios. Envidiosios. Bájenle al cel, dicen por acá. Bájenle. Yo ando cantando para la pausa de la Sara. Aquí no me deja cantar. Hombre, aquí dicen un chorro de cositas, que qué bárbaro. No, no, no. ¿Qué le regalaron al Eric? Nada, Mitotero. De su nivel ocupa 27 mil pesos para ir a Bad Bunny. Mitotero, ayúdame. Simón. A espantar enamorados en el Cerro de la Campana. Eso sería bueno. Está bueno. Al caer la tarde, va a ser una despantada de enamorados por tu hermosillo. Es el Bad Bunny. A ver, ¿dónde te vas a parar con tu cartelón? Y vamos a irnos a todo el mitote. 6, 6, 23, 44, 05, 9, 8. Dinos dónde vas a estar. Y sí, vamos. ¿Dónde hay más enamorados esta noche para caerles tipo, así como que, a regarles un poco la miel? El tepashi. La miel. El Moisés, velo. Y lo voy a leer cantando, Mitoteros. Canta, canta, palomita, canta, que hasta Dios te añora. Amonos, Moisés. Ese Moisés me hace cada canción, qué bárbaro. Eres un amor, Moisés. Torito. En la regadera canto, Torito. Pero, en los moteles hay mucho mitote, dice este Abramcito, qué bárbaro. No seas gacho. Que le mande saludos a la Pausa Lazar. Pausa Lazar, saludos. Quiere que vayamos a los moteles, no seas gacho. ¿Cuántos matrimonios vamos a destruir si vamos para allá? No seas así. Qué bárbaro, Mitoteros, qué bárbaro. Buenas tardes, Bukis. Feliz día a ambos. Un fuerte abrazo, dice la Rosa Ramírez. Rosa, saludos. Saludos. Qué bárbaro, me andan acusando de gatillera. Aquí me andan acusando de todo, Mitoteros. Ya no voy a cantar. Un saludo para el Valentín, hoy en su cumpleaños, de parte de su esposa, dice Francisca Durón. Valentín, feliz cumpleaños a ti. Oigan, hay una chava que hizo arreglos para vender y se le quedaron. Si alguien quiere uno de los 100, los está dando en 50 pesitos. Aquí cuelan. ¿Dónde está la chava? A pedir con ella. ¿Dónde es, Ale Tavares? Mándame el WhatsApp, Mitotero. Los del sur sin bañarse porque dicen que no tienen agua y que no se van a poder lavar ni con el baño vaquero. Ni el mono ni la cara. Oye, en la mañana nos reportaban que en el norte tampoco había agua y eso no sé si se dio al incendio del Cerro Colorado anoche. Qué buen incendio. Cinco horas, Katia. Qué bárbaro. No es bueno ningún incendio, aparte de la contaminación, pues no es bueno. Pero qué bárbaro, qué situación. Que acudan a SB Pharma para envolver su regalito. Bueno, Mitotero, déjenme decirles que aparte de acudir a SB Pharma, tenemos que agradecer en esta tarde a nuestros patrocinadores. Pues iniciamos por qué no hace posible que se mueva esta jipeta. Chevron. Con tecnología Tecron, allá en la Soli Plaza, Progreso y Solidaridad. Reyes Pizza. Reyes Pizza, los reyes del sabor, las mejores pizzas. Que por cierto, hoy nos iban a regalar pizzas y no fuimos por ellas, Katia. A ver, vamos a regalarlas, hay que ir, hay que ir. Hay que ir, ahorita vamos a ir por ellas. Vaquero, ahorita vamos a ir por ellas. Vaquero, vaquero, alcanza nos con las pizzas. No fuimos, era las dos de la tarde, Katia, se me fue el rollo, mamacita querida. Ahorita voy a ir por ellas. Ahorita vamos para regalarles pizzas. ¿Quién más, quién más? Que se hacen en una pizza. En el estacionamiento de Cinépolis se pone, bueno, el quien te quiere, dice por ahí. Y cómo sabes, José Jesús, te han contado. Hola, muy buenas tardes, mi doctor. Feliz día de San Valentín, dice la estrella, Lucero Espinosa. Feliz día, estrella. Oye, ¿quién más, quién más, Katia? ¿Quién más, Katia? Es día de mi hija, me la pueden saludar. Valentina Montenegro. Claro que sí, Valentina. Saludos, Valentina. Saludos, Valentina. Aparte de su papá, claro que sí, cómo no, con mucho gusto. Como quiera su hija. Si el papá nos habla, al 6623-4405-98, le ponemos las mañanitas a Valentina. Se la cantamos, se la cantamos. Sí, sí, sí. No se la puedes poner a la cuadrante, pues. Papá, el que se las cante por teléfono, mi doctor. Que se las cante. Y nosotros también le ayudamos, hombre. ¿Quién es el vaquero? Es un vaquero montaperros, Silvia Campos. Pero no es vaquero güero, ¿verdad? Montaperros. Ok. Yo quiero pizza, es en la usita de Labram. Órale. Ve nomás, acabo de pasar por allí, en donde va el Morelos. Si yo quería paleta, no te vi, pues hazme señales de humo. Oye, oye, te faltan los demás patrocinadores. ¿Dónde están? A ver, espérame. S.B. Farma. Ya lo dijiste. Eh. Chevron, ya la dijiste. Locatar es de Francisco I. Madero. Locatar es de Francisco I. Madero. Muchas gracias al rey, al rey, al rey de los aguacates. Al Cien de Cruz. La mía y la algo que muchas gracias también. A ver, se me están yendo las... P&P. Fair play, fair play. Allá por el boulevard Quiroga, vayan. Y macané en las cajas de bateo. Burro feliz. Burro feliz. Los mejores burros. La mejor, este, machaca. La mejor, eh, burrito de frijoles, carne con chile. Los P&P. Nels. Si se quieren poner uñitas para uñar mejor. ¿Para qué son las uñas? Para uñarte mejor. Hoy, 14 de febrero, los van a ocupar. Además, también, esos que construyen Hermosillo. Vigador. Materiales para la construcción. Vigador calidad. Travis. Únicamente probador exclusivo de Travis. Ven nomás. Acabo de pasar por allí y yo quería palitar a César. Neta, no puedo adivinar. ¿Qué te parece? Si nos alcanzan por aquí, nos marcan al 623-44-0598. Porque vamos a cortar esta transmisión. Sí. Solo por una cosa. Vamos al siguiente mitote. Y porque si lo sabe el mitotero... Que lo sepa el mundo entero. Bonita tarde. ¡Buenita tarde!